La realidad que transcurre hoy en Maldonado es el producto de un proceso que tenemos instalado en Laguna del Sauce desde hace mucho tiempo, que está vinculado a la entrada excesiva de nutrientes, de nitrógeno y fósforo, por múltiples causas. Ausencia de saneamiento de centros poblados, como la capoeira, la utilización de fertilizantes en agricultura, el acceso de ganado directamente a las fuentes de agua. Tenemos una combinación de factores que son los condicionantes de un proceso que se manifiesta en un crecimiento excesivo de microalgas o de cianobacterias. Concretamente lo que tenemos ahora es un crecimiento excesivo, una proliferación de cianobacterias, que son los causantes directos de este problema de mal sabor y olor. Para el departamento de Maldonado, esta no es una problemática completamente nueva, sí para la Laguna del Sauce. La sustancia que le da sabor al agua es el metilisoborneol. Es una sustancia, un metabolismo, un metabolismo, perdón, un compuesto químico que es sintetizado por estas cianobacterias, por estas microalgas. Y bueno, hoy en día está siendo retenido en la mayor parte de lo que producen las algas por carbono activado en la planta de la OCE, que es lo que se utiliza a nivel mundial. ¿Y en cuanto al fósforo? El fósforo es un poco la causa de todo. El fósforo es un nutriente indispensable, no es tóxico por sí mismo, no importa la cantidad de fósforo que tiene el agua, ya no lo voy a poder tomar. El tema es que genera un caldo de cultivo, que cuando la temperatura, la luz en la laguna es suficiente, se desarrollan estos organismos parecidos a las bacterias, pero verdes. Gracias. 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 Gracias.